Chilena de nacimiento, ecuatoriana por matrimonio y de corazón también. Llevo aquí muchísimos años de profesión de toda la vida bibliotecaria escolar. Estudié inicialmente en España, estudié filología y literatura. Bueno, yo vengo de una familia de migrantes de generaciones. Yo también soy inmigrante, aquí vivo acá, o sea, me parece que todos tenemos derecho al corazón dividido, amar a uno o más países y a que no se nos critique que seamos diferentes. A los 11 años yo viajé de Chile a España a conocer a mi abuela. Era una mujer muy fuerte, mi padre falleció cuando yo tenía 4 años y mi mamá y yo vivimos con mi abuela. Entonces la figura de mi abuela fue importantísima en mi vida. Y en un pueblito donde había una escuela unidocente. La profesora de esta escuela me dijo, tú no tienes que hacer matemáticas, lee. Y me indicó un estante que tenían con libros y me pasé tres meses leyendo. Me encantó esa experiencia y leí un montón. Y además la profesora me dijo, te pongo a cargo de estos libros, tú los prestas, tú llevas. Y creo que ahí nació mi deseo de hacerme bibliotecaria. Por muchos años trabajé en la Academia Cotopaxi, yo formé esa biblioteca. Trabajé más de 30 años allí. Me retiré hace unos 6 años y me he dedicado a mi segunda pasión, que es leer y escribir. Sobre todo escribir para niños. La infancia es el comienzo, yo creo que es donde se forma una persona. Se imprimen las huellas que te van a quedar toda la vida. Es la etapa más importante de la vida de una persona. Un día dije, yo tengo un cuento que contar. Fue hace unos 20 años, con ocasión de la erupción en baños del volcán Tuburagua. Un cuento que se llamó Perdido y Abandonado, cuando la ciudad fue evacuada y quedó un perrito ahí. Y eso fue la primera obra que yo publiqué. Y la mayoría de mis libros son sobre animales. Y eso quizás es porque, en el mismo viaje, cuando fui a vivir un año con mi abuela en España, ella vivía en el campo, tuve una relación muy cercana con animales. Lo que no había ocurrido en Chile, que yo vivía en una situación completamente urbana. Mi libro, el que más se ha vendido, es Perrito Pansón. Sí me considero una activista por los derechos de los animales. Es algo en que pongo pasión. Tengo otro, Ramón y Julieta. Es la historia de dos ratones. De un ratón blanco de laboratorio y una ratoncita de biblioteca que es gris. Bueno, los libros son un poco como los hijos, ¿no? Todos son diferentes, pero todos son queridos. Me encantan memorias de una araña. Me gusta mucho contar ese cuento. A veces yo, cuando estoy triste, estoy deprimida, trato de escribir porque me olvido. Me levanta el ánimo. Yo pienso que hay una esfervescencia, que hay gran cantidad de escritores. Y en el campo de la ilustración, yo creo que tenemos ilustradores jóvenes que están destacando. Están destacando a nivel mundial. En realidad, como que nosotros no tenemos mucho que ver, no tenemos mucha incidencia en la ilustración. Porque la editorial escoge a los ilustradores y muchas veces ni los conocemos. Otras veces sí he tenido contacto personal y son mis amigos. Y he podido hablar con ellos, pero algunos los he conocido después que han ilustrado mis libros. Yo creo que sí es importante que deberíamos tener relación, pero en realidad no se da. No siempre. En los últimos dos años he estado más ocupada que antes con los asuntos de Girándula. Han sido dos años a tiempo completo. Girándula es la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil. Es filial del IBI Internacional. El propósito de IBI es promover la lectura, la buena literatura y especialmente llegar a los niños y jóvenes que no tienen la oportunidad de acceder a los libros, especialmente en los países en vías de desarrollo. Y aquí en Ecuador sí tenemos algunos problemas de ese tipo, especialmente por la falta de bibliotecas. La tecnología es un soporte del libro. Y yo pienso que esta revolución tecnológica de los últimos 20, 25 años, más o menos se compara a la revolución del siglo XVI cuando se inventó la imprenta. Pero lo que está dentro del libro es lo mismo. Ahora, nosotros recomendamos que, especialmente para los niños pequeños, que no se usen los soportes tecnológicos porque el niño necesita ese contacto sensorial con el libro. Eso de tocarlo, de oler el papel y sobre todo la relación del niño con el adulto que lee. Desde que vean al padre, a la madre, leer es muy importante. Los niños imitan. Nuestra actividad central de Girándulas del Maratón del Cuento, y aparte de eso, en la Feria del Libro, tenemos un proyecto que estamos llevando a cabo con el grupo Yo Amo Leer, que son mediadores de lectura. Ellos están llevando a cabo un proyecto en la provincia de Tunguragua con comunidades indígenas, trabajando con niños en cuatro comunidades indígenas. Tenemos alrededor de 60 socios, que son escritores, ilustradores, bibliotecarios, maestros, mediadores de lectura, editores y libreros. Me parece estupendo que se le ponga atención a la literatura infantil, que tenemos tanta necesidad de sistematización y de crítica. Gracias. Gracias.